11 y 30 minutos de la mañana, nosotros a esta hora nos vamos a trasladar a la Fiscalía General de la República. Allí, importante información se da a esta hora. Un saludo a las personas que a esta hora sintonizan venezolana de televisión. En estos momentos, el Fiscal General de la República, Tareb William Saab, ofrecerá una rueda de prensa para dar detalles sobre los avances en las investigaciones que realiza el Ministerio Público. De inmediato escuchemos sus declaraciones. Buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy el Ministerio Público quiere comunicar del avance de tres casos muy importantes que hemos judicializado y tienen que ver, los enumero primero y luego detallamos, sobre el desfalco a la nómina de la Gobernación del Estado de Aragua que pudiéramos considerar a la fecha ha sido el desfalco más grande hecho contra Gobernación Alguna. Ya tenemos detalles importantes y avances con detenciones al respecto. El caso Givelli de la Pola de Simones, personas que utilizaron de manera irregular divisa cadiveza en COEX. Y avances también sobre lo que hemos informado del caso de la Oficina de Viena, perteneciente a PDVSA Europa. Vamos a empezar por el tema este del desfalco a la nómina de la Gobernación de Aragua que en su momento, en el mes de diciembre, nos fue denunciado por el propio Gobernador del Estado de Aragua, Rodolfo Marcos Torre, y del presidente del Banco de Venezuela, José Morales. Quiero recordar que en ese momento se nos denunció el desfalco, había sido víctima la Gobernación del Estado de Aragua, por un monto de 14 millardos de bolívares. Ello traduce que ha sido hasta este momento el desfalco más grande realizado en contra de las finanzas de alguna Gobernación en nuestro país. Rápidamente, el Ministerio Público, frente a un hecho bochornoso como este, donde los responsables no les importó causarle no solamente el daño patrimonial a la Gobernación de Aragua, sino a sus propios trabajadores y empleados, ya que afectaron prácticamente toda la nómina del mes de diciembre. Nosotros rápidamente actuamos con nuestros equipos de seguridad informática, tanto el Banco de Venezuela como los expertos del 6CPC, en materia, obviamente, de delitos económicos. Y pudimos observar que, nada más y nada menos, que la propia Secretaria de Hacienda, de Administración y Finanza, de la Gobernación del Estado de Aragua, la ciudadana Sinamay Linares, aparece como principal responsable de este hecho típico de delincuencia organizada, como vamos a ver, porque involucra a la transferencia de este dinero hacia empresas y personas naturales. Quiero destacar que esta ciudadana creó dos usuarios falsos, con privilegios de acceso a la referida cuenta. Con estos usuarios fraudulentos, se logró, como dije, o lograron transferir la suma de 14 millaros de bolívares a siete empresas. Las voy a mencionar, identificadas como Jota, HBJ, Construcciones, Compañía Anónima. Bernal, seis, Construcciones, Compañía Anónima. Agropecuaria, Agrocampo, 2015, Compañía Anónima. Construcciones y Remodelaciones, ZR2, Compañía Anónima. Yari Fashion, Compañía Anónima. Nuñera, Compañía Anónima. Y JACCI, Bouque, Compañía Anónima. Destaco que estas siete empresas no aparecen como proveedoras de la gobernación. El dinero que fue recibido por estas empresas a la vez fueron transferidas rápidamente a decenas de cuentas pertenecientes tanto a personas jurídicas y naturales. Quiero destacar que por la labor realizada hasta este momento se ha logrado recuperar aproximadamente la mitad de este dinero ilegalmente desfalcado y estamos aspirando y aspiramos obviamente que se logrará recuperar el total de dicho dinero y quiero destacar que con la judicialización de casos y las acciones penales tomadas estamos lanzando una señal muy clara contra quienes creen que arropados de un manto de impunidad tan vergonzosa piensan que pueden hacer estas cosas tan de manera yo diría leonina tan de forma tan impune de manera tan delictiva y creer a la vez que aquí no va a haber un ministerio público y un sistema de justicia que los va a sancionar como en efecto lo estamos haciendo de manera ejemplar quiero destacar que las trazas digitales iniciales de extracción del dinero vincularon indudablemente a la ciudadana Sinamay Linares con la creación de ambos usuarios en tal sentido el ministerio público ya a finales del año 2017 finalizando el mes de diciembre los últimos días del mes de diciembre solicitó y logró la aprehensión de la ciudadana Sinamay Linares así como de la ciudadana Omaira Cabrera quien es su hija y asistente y calculemos este lo indecoroso de este caso donde la madre prácticamente asocia a su propia hija a cometer tamaño delito quiero destacar que igualmente la audiencia de presentación se hizo el 31 de diciembre ante el tribunal cuarto de control de Aragua quedando ambas privadas de libertad con la imputación de los delitos de fraude electrónico legitimación de capitales y asociación para delinquir sin embargo quedan pendientes 10 órdenes de aprehensión de las cuales dos se han materializado es decir personas que se les libró las órdenes de aprehensión y de forma voluntaria se pusieron a la orden de los tribunales de justicia que son Harold Andrés Bernal 6 perteneciente a la empresa Bernal 6 constructores compañía anónima y Yarixa del Valle Vázquez Mata de la empresa Yarish Fashion compañía anónima yo quiero destacar que este ciudadano Harold Andrés Bernal 6 vincula a la ciudadana Carmen Elisa Navas de Ruiz cuyo domicilio aparece en la ciudad de Mérida como la persona que lo contactó para que a través de esa empresa ¿verdad? se transfirieran ese dinero desfalcado a la gobernación del estado Aragua esta ciudadana Carmen Elisa Navas de Ruiz está siendo solicitada y esperamos sea pronto en los próximos días y horas detenida quiero igualmente destacar ¿verdad? que aparecen pendientes órdenes de aprehensión a los ciudadanos Víctor Javier Hernández Araya y Cristian Yulvic Muñoz Hernández Miembros de la empresa HVJ Construcciones Compañía Anónima Suyin Rosali Navarrete Balsa y Aibiet Coromoto Bernal 6 perteneciente a la empresa Bernal 6 Construcciones Compañía Anónima Litzay María Acero García de la empresa agropecuaria Agrocampo 2015 Compañía Anónima Juan Bautista Suárez representante de construcciones y remodelaciones ZR2 Compañía Anónima Rubén José Núñez Rangel de la empresa Núñera Compañía Anónima y Osmer Orlanda Rodríguez de la empresa Hasi Boy Compañía Anónima Quiero destacar nuevamente que inmediatamente conocida la denuncia por parte de en este caso representante titular máximo de la gobernación del estado de Aragua el gobernador Marcos Torres puesto que aparece pues sus empleados y la propia gobernación como principal víctima del hecho y del presidente del Banco Venezuela José Morales porque era la cuenta a la cual había sido defalcada la celeridad del Ministerio Público permitió prácticamente el esclarecimiento de este hecho que lanza una señal muy clara a quienes creen que pueden asociarse en bandas de este nivel incluso utilizando la propia administración pública funcionarios de la propia administración pública para corromper a sus propios compañeros para corromper terceros frente a hechos como este este nuevo Ministerio Público no permitirá que ocurran de manera impune como también quiero señalar la judicialización del caso de Halmar Givelli y Fabricio de la Pola de Simone quiero destacar que iniciamos una investigación por noticias crímenes sobre los hechos que señalan a estos ciudadanos quienes están siendo procesados en los Estados Unidos por lavado de dinero donde se presume obtuvieron a través del intercambio de moneda venezolana por dólares en el mercado negro hemos podido determinar que en el caso desde la Pola es propietario de una empresa de alimentos denominada Servicio de Nutrición Animal Cerni Servinaca compañía anónima a la que le fue liquidada por la administración cambiaria venezolana la cantidad de 234 millones 276 mil 52 dólares a través de solicitudes de importación de mercancía de rubros tales como reactivos de origen microbiario para diagnóstico caballo productos químicos maquinaria y aparatos para preparar alimentos entre otros este ciudadano es socio del ciudadano Gilmar Givelli igualmente hemos podido determinar que la empresa Sport Life 2002 perteneciente presuntamente en las pesquisas que estamos realizando a ambos imputados le fue liquidada también la cantidad de 11 millones 227 211 dólares en virtud de todo esto el Ministerio Público comisionó la Fiscalía 28 Nacional para que inicie de adelante una investigación al respecto en este momento estamos solicitando órdenes de aprehensión contra ambos ciudadanos por los delitos de obtención fraudulenta de divisas asociación y legitimación de capitales obviamente una vez acordadas las órdenes de aprehensión vamos a solicitar sendas alertas rojas a Interpol y adelantar como corresponde y ha sido norte de este Ministerio Público las respectivas extradiciones de estos ciudadanos para que rindan ante la justicia venezolana sin ningún tipo de obviamente contemplaciones habida cuenta que ese dinero verdad que se supone era para este tipo de importaciones de pronto aparecen estos ciudadanos en los Estados Unidos con bienes de fortuna con una serie de vamos a decirlo así lujos y ningún tipo de actividad comercial que corresponda a lo que aquí hemos investigado e indagado y que vincula a ambos ciudadanos con la obtención de las divisas que anteriormente he citado y ya para terminar es muy importante señalar a vida cuenta bien importante información que se genera a esta hora desde el ministerio público con el avance de diferentes investigaciones que adelanta esta cartera era